Escuche esto, las autoridades penitenciarias de El Salvador confirmaron el contagio de al menos 36 reclusos, casi todos ellos pandilleros en dos prisiones. Se cree que ellos fueron contagiados por custodios infectados con coronavirus. Ninguno de los presos se encuentra en condición grave, pero todos permanecen en condición estable. Ya fueron separados y tratados en las mismas prisiones. El contagio fue advertido, fue anticipado por defensores de derechos humanos al ver imágenes de hacinamiento de las pandillas en las celdas. Gracias por ver el video.